Cuando tengamos comas en los números, vamos a utilizar el gajante de abuelo para poner un punto y coma, para desincrenciar el cuanto trabajaron. Entonces, la idea es que los reales incluyen a los enteros y después amplían el coma. Hay un detalle acá que siempre tenganlo en cuenta a la hora de asignar. Si yo defino x como estero y como real después de mi parte de algoritmo o proceso, ahora yo les voy a mostrar dos cosas, tu vas a hacer esto o ambas. ¿Qué piensan? ¿Ven todo lo que acabo de hacer? Definir, acá está mi ambiente. Aquí tengo la acción, ahora la vamos a completar. Definir que va a tener una variable entera y una variable real. Y adentro de mi código, algorítmico, digamos, desarrollo de solución, hago a x le asigno y a y le asigno a x. La primera está mal. La x... ¿Por qué está mal la primera? Porque es un entero. La x es mucho grande. Más grande. Bien. Más grande. Más grande. ¿En qué sentido? ¿Dónde está el problema? De la cantidad de memoria, creo. ¿Qué es una variable? Un espacio de memoria. Digo, determinado tamaño. ¿Sí? Ese tamaño, ¿a qué está asociado? ¿A qué? Al tipo de dato. Al tipo de dato que yo definí. Entonces, acá en el algoritmo no hay una definición de cuánto ocupa un espacio de memoria, un entero o un real. Pero en la programación, sí. Y si ustedes van a programar después de ver esto, entonces deben saber que si definieron esto como un entero, va a tener un espacio de memoria disponible. Entonces, siempre pueden verlo así. Si. Como otra x. Algo fácil. Ah, qué sencillo. Dibujan la memoria. ¿Sí? Entonces, si ustedes dicen, x va a ser un entero, le van a asignar un espacio de memoria para x. Cada vez que quieran hacer referencia a esas memorias, dicen x. Y ahí no hay contenido de la noche. Y cuando el 0 está ahí, va a ser una cosa así. ¿Por qué? Porque el conjunto de los reales es más grande, lo que lo entera. Entonces, si voy a abarcar más números, necesito más espacio de memoria física. Esto es lo que se refiere de comprensión. Entonces, ¿yo puedo asignar lo que haya contenido acá adentro en este espacio de memoria? ¿Sí o no? Sí. ¿Físicamente esto entra acá adentro? Sí. ¿Al revés? No. Entonces, vamos a tener un problema. Todo. Que esto, que antes de tener un error, no se puede hacer. En este caso sería este. O sea, un real, le hacemos un entero. O la otra posibilidad, dependiendo del tono, del lenguaje, que nos gusta un tomate, es que esto llegó este. Y que solamente va a tener el espacio de memoria que es entre. Y los de estos fueron. Entonces, vamos a tener un dato que pueda aparecer cualquier número que ni siquiera es número único. No es originable porque va a aprender lo que haya guardado acá. O puede ser la azuleja. O puede ser cero. O quién sabe qué es. ¿Está ser cliente de eso? Sí. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que acordarse a la hora de definir y cuando van a asignar una cosa en otra. No se pueden asignar tipos de datos distintos cuando el sí, el espacio de memoria es totalmente diferente. Ahora, sí puede hacer esta porque el entero puede ser asignado a un real por una cuestión física. Y también, si podemos analizarlo, es 30% de los reales. Todos los enteros pertenecen a los típulos reales. Por eso es válida una asignación de ese tipo. Ahora, me cambio la jugada. Me hace un poquito más daño. Yo le digo que esto es un carácter. Es un poquito más difícil. A ver. ¿Se puede hacer alguna o las dos? Ninguna o las dos. ¿Qué pasa? Ninguna o las dos. Ninguna o las dos. Primero, el espacio normalmente de un carácter va a ser más chico que el de un entero. Depende o depende del entorno de programación. Y aparte del entero, el carácter en sí suele ocupar el tamaño de un byte. Un bit no un byte. El byte es el que lo era falso. El byte es el más chiquito de todos y sirve para los lógicos. En cambio, el byte son 8 bits. Imagínense que tienen... Acá puede ser 0,1, 0,1, 0,1. Esto es una letra o un carácter de cualquier tema de esta distribución. Ahora, el normal metro entero mínimamente, en el cuarto de programación, tiene dos bytes de más inicial. El doble de esto. Entonces, fíjense que va a ser esto y a continuación otro más. ¿Sí? Con 16 minutos. Estamos en la misma situación. Esto puede estar acá, pero puede ser que en realidad lo que representa esto es un número y no va a representar un carácter con el tema de codificación, que nada que ver. Y si yo le paso un número, me va a pasar un número que quizás sea un número real, pero no representa el carácter del sí. Entonces, no es que sea imposible físicamente realizar esas asignaciones. Solo que no van a representar el resultado correcto. ¿Sí? Por supuesto. ¿Entienden lo que les digo? Pero siempre hay que tener atención al tipo de datos que definen en una variable y cómo se asigna con otra variable. ¿Por qué? Con lo que pueden cometerse a la palabra. No es lo mismo. Está bien un poco en la parte física. No es lo mismo el número uno que el uno de cada externo. ¿Entienden? Sí. El número uno se representa en binario. ¿Por el uno? Ah, sí, no. El decimal número del binario es uno. Ahora, el carácter uno, este en binario, no sé qué será, pero son ocho bits seguramente. Son ocho bits contra uno. Quiere ser uno. O sea, los tipos de datos son cómo se manejan en términos de la norma. Esto no lo tienen que saber si no es una cuestión de comprensión de los datos de la palabra. Esto es una pequeña porción de información contra ocho bits. O sea, imagínense que esto lo van a traer acá o el espacio que se les lleva. O sea, empieza a meticlarse el dato y puede transformarse en un error o en un dato mal guardado. Entonces, siempre presten atención a la hora de utilizar los datos. Más que nada, los tipos de datos inagoriales, cuando las van a usar, no se asignan cualquiera con cualquiera. Porque el resultado es erróneo. Y por este ese resultado es erróneo en la asignación, va a ser el resultado erróneo en la teoría. Entonces, ya va mal en la solución. Entonces, el que manipule correctamente los datos, ya es un buen contenido. Y para eso, volví a insistir con el sumo de los datos. El real, el mentiro, el lógico, todo. Siempre hay que tratar de trabajar con los mismos datos específicos. Traten no, deben trabajar con los mismos datos específicos. Tipos de datos. O sea, el lógico se asigna con el lógico, el carácter con carácter, o puede ser un arma numérico que es un poco más grande. Si, el carácter es una sola cosa. El alfa numérico, en realidad es un conjunto de estos. Y se les puede poner, entre paréntesis, de esta manera o de esta manera, la longitud. Entonces acá estoy diciendo que son 20 caracteres. Ocupen o no se ocupen los 20 caracteres. Es un espacio reservado para 20. Eso tienen que pensar. No voy a dar un espacio de 100 para siempre ocupar 10 o 15. Traten de acomodar esas longitudes, esos datos. O el tamaño del dato, a la necesidad y no, este... O sea, de mala manera, los recursos. Si me pueden, eso nos va a dar hacia 20. El lenguaje de programación, por ir alfa numérico, vos decís alfa numérico y por defecto detiene la longitud. Y si no, la podés acotar. Porque ya el lenguaje te predestina. O sea, por ejemplo, no es lo mismo el entero en Pascal, que el entero en C. Son dos tipos. O sea, que el gasto que se va a almacena, puede ser el mismo. Lo que pasa es que el entero, el entero en Pascal, son dos bytes, y encima es consigno. Así que tiene la mitad del negativo, la mitad del positivo, o sea, va a ser menos 32.000. Si se significa igual, más 32.000. No puedo ver dónde tenía. En cambio, en el entero, del UTC, más cuatro bytes. Por ende, es menos 2.400 millones a más 2.400 millones en el espacio de generación. ¿Viste la diferencia? Así, agrandas un poquito el espacio y tenés un montón de números más. No me quiero meter ahí porque va a ser parte de esta materia. Es mala codificación. Pero asignar un poquito más de espacio, que eleva exponencialmente la cantidad de elementos de programación. En realidad, cada letra es un byte, cada símbolo es un byte. Con 20 bytes. Ahora lo asocian así, no sé cómo. Después de los programas, sí o sí tienen que definir en torno a bytes, a bits, a lo que creen. Tienen un nuevo tipo booleano. Acuérdense que son dos opciones, pero de los falsos. Este es el dato más de esto que hay. Que ocupa la unidad mínima de información posible de almacenarse y que se llama pie. ¿De cero o uno? No se representa. Cero normalmente suele ser el falso y el uno de la verdadera. Esa es la mínima unidad de información. ¿Y ustedes lo van a usar como lógico o booleano? ¿No va a ser? Hasta acá. Sí, un repaso, pero está bueno que puede ir. Bueno, la variable que ya vimos ayer. La variable siempre se utiliza un identificador único. No hay un locura para pedirse los nombres. Hay que tener cuidado con eso. Los dos puntos que indican que están definiendo una variable y a continuación el tipo de dato asociado. El tipo de dato define los valores posibles de la variable. Acuérdense. El tipo de dato es una estructura, un formato. Que le dice, si vos decís que es entero, va de tal número a tal número. Si decís que es real, de tal número a tal número. Si decís que es un carácter, vos decís esto. Es decir, cuando uno define el dato, está especificando una variable, perdón, que está especificando qué valores puede recibir. Después hay otros formatos más que van a ir viendo la realidad que avanza, que van. El tipo rango, el tipo conjunto, por ejemplo, los tipos anteriores. El entero. Yo puedo definir x entero. Pero también puedo decir x de 1 a 100. ¿Qué estoy definiendo? El rango. El rango. Solamente pueden pasear del 1 hasta el 100. Pero son enteros. El único que se representa así son los enteros. Sí, porque son números ordinales. El real no es ordinal. Porque con el 1 y el 2, cuatro números hay. Finales. ¿Pregunta? Si, si. Si intentamos establecer el número. Lo tenemos que establecer así como el primero, entero y después el cito. Bueno, no, no, no. Si es 100 entero, es todo. Ya no hay restricción. O acá lo estás haciendo es una restricción. El espacio de numeración de los enteros solamente hace 100 valores. Ah, perfecto. Y si no la doy otra, por ejemplo, quiero los pares nada más. Entonces, voy a hacer esto. Conjunto. En realidad acá estoy definiendo esto como los posibles valores que puede tomar x. Estos son números. Estos son números. También pueden ser restas, si van a decir comillas. Ah, bien. Conjunto es una cosa de ver si me da todo personalmente. Cuatro personalizados. Uno lo da más, pero no lo necesitan. Esto es un rango. O sea que va exactamente el 1, el 2, hasta el 100, inclusive siempre los extremos. Este toma todos los valores posibles, pero fíjense que va como van salteados. Y este, son todos. La otra que suele verse también, en algunas definiciones, es utilizar esto. La van a ver también. Esto significa que es un numérico de 5. Como es solamente la parte entera, es un entero de 5. ¿Dígito? Hasta el 99.999. Cero hasta ese número, ¿sí? Y si no, a veces, está para otro número digamos, sería numérico de 5, como, que significa que tiene 5 enteros y 2 de 6. Y así, ¿no? Esto lo van a ir viendo en la práctica. Pero son todas notaciones válidas para definir formatos de datos. Lo más básico para el mensaje. Porque lo va todo. El problema es que por ahí uno empieza a dudar si, si tiene que ingresar, que es el número del día al mes, con el rango de 1 a 31, y tiene un número de enteros mínimo, con los enteros y los meses, con el 30. Claro. En cambio, si pone entero, uno puede ingresar 100 y eso es un número válido. Si no controla, es una razón de tarde. Es una razón de tarde. ¿Eh? Para eso no serviría determinar bien el rango. Exacto. En el seminario está, por ejemplo, tenemos variables, un médico, un médico. Claro. Bueno, ahora vamos ampliando. Para tener una condición de distintos tipos, digamos el número, digamos, como ocurre. Bueno, la variable, la variable, bueno, acá tiene algunas opciones, que yo creo que acá se va a Esteban, de cómo se hace. Las constantes, acuérdense que va el nombre, el igual, y el número que corresponde, el valor, perdón, que puede ser un número, una letra, o una parada, o lo que sea. Y eso, a ver que lo dejo para él en la clase general. La asignación, ¿se acuerdan? que vimos ayer, fue las primeras acciones simples que hay, y tiene este formato, donde tengo siempre una variable, del lado izquierdo, y del lado derecho, podemos tener variantes, como le dije ayer. Una variable, una constante, una expresión, una función, todo lo que me pueda devolver, un valor válido para la variable. ¿Cómo sé qué era un valor válido? Por ejemplo, el valor válido. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Siempre esto, tiene que estar asociado, al tipo de datos, de la variable, lo que devuelva esto. Por ejemplo, errores comunes. Yo defino, x entero, y después, en mi algoritmo digo, a x le asigno, eh, 25, divido 2. Esto es una expresión, ¿no es cierto? ¿Está bien hecha? Sí, 25 divido 2. ¿Cuánto daría? Un coma, 12 coma, sí. ¿Está bien entonces? No. No hay un problema, porque, esta situación, me arroja un valor real. Por ejemplo, no lo puedo hacer normalmente. Esos son detalles. Siempre, tengan en cuenta la situación. Una que no van a poder controlar, es el de R, por ejemplo, cuando ingresas por teclado, nos ingresa un numero mas, vamos a suponer que, el sistema operativo, o, alguna función del compilador, cuando hacen el sistema operativo, está controlando, la longitud, el tamaño, la memoria, Pero acá, si es cosa de ustedes. Esto es cosa de ustedes. ¿Casi hacen mal la asignación? Que usted la va a dar un mal. En cambio, cuando leen de afuera, hay que leer y controlar lo que leen, eso es otro control. Porque no saben lo que pueden ir. Pero, eso es, digamos, en la vida real, desde acá, no controlamos, no hacemos control, pero, si tuviésemos que controlar, todos los datos que supuestamente vienen por teclado, nos pasaríamos haciendo control, y no nos hacemos otro control. Entonces, le vamos a dejar al programador, mostrar que se ocupe, de controlar el, la entrada de los datos. Para eso, hay herramientas, técnicas, el formateo, el sistema de interior, y nos formatea, el dato que corresponde, para evitar ese error. Pero, en el siguiente, que son datos mal, eso se formateo, y se guardo como corresponde. O sea, cualquier cosa puede haber pasado. Si? En el formato, se puede haber comprado el dato, se puede haber transformado. Vamos a ver. Entonces, es un tema complejo. Pero, esto, depende del que diseñan. No se siempre que diseñan bien. ¿Alguna duda? La palabra de la selección. El leer, que me lo vimos ayer, pero, tiene como parámetro una variable. Claro, yo voy a ocupar varias veces, la palabra parámetro, y lo que quiero es saber, si ustedes, todos que quieren en shock, se lo que se instiga la palabra parámetro, ¿Eh? Es un delimitador, digamos. ¿No está utilizando una misma modificación en este sentido común para definir una cosa? En realidad no. El parámetro, lo que sería la programación, el desarrollo de acciones, se utiliza para definir lo que requiere la otra acción que se va a invocar, o la acción que se va a invocar, qué valores necesita para resolver su... Entonces lo que es, es una especie de asignación externa. Por ejemplo, yo tengo mi algoritmo, por ejemplo, hago esto. Y después invoco una subacción que es... Y después hago esto, escribir... Y termino. Esto que está acá, es una subacción. Entonces, vamos a desarrollar suma. ¿Sí? ¿Qué es suma? Suma... Podría haber sumado, hay que imaginar y mostrarles. No, pero te quiero hacer una subacción aparte para que me sume dos valores que me pasan por parámetros. Entonces, suma... Acá le voy a hacer una subacción. Acá le voy a poner un apuntalado. Le voy a poner un apuntalado. Le voy a hacer una subacción. Suma. Y acá va a ser... E y... O le voy a poner otro nombre. M y N de tipo entero. Dos puntos entero. Ahora les explico para qué sirve esto. Y acá lo que hago es... A suma... Le asigno M más M. Es lo que había hecho allá. Entonces, ¿qué hice? Llamé a mi subacción. Mi subacción tiene dos variables acá en el encabezado. ¿Para qué será eso? Esto... Es el parámetro. Un tipo de parámetros, en este caso son parámetros por valor. Esto que está acá... Yo se lo mando. Acá... O sea, invoco a la función. En este caso es una subacción de tipo función. Quería decir que es el mismo nombre. Y le paso a X y Y. ¿Qué vale X y Y? Lo que el usuario ingresó. Por ejemplo, si ingresó 5 y acá un 6, acá esto va a venir un 5 y un 6, y se va a asignar acá el 5 y acá el 6. Entonces, acá va a venir un 5, más un 6, ¿cuánto vale suma? 11. Entonces, como se lo asigné, acá se resuelve esto del... 11. Más que nada de la subacción, que es muy pronto para que pasan saliendo, la idea del parámetro es lo que normalmente tiene una acción cuando le pasa a través de los paréntesis, que están ahí con todo el nombre, valores. Para que hagan algo. Entonces, el leer... El parámetro del leer es una variable. ¿Qué significa? Cuando le damos a la acción leer, le paso la variable como parámetro. ¿Para qué? Para que vaya, el usuario ingrese por teclado, por ejemplo, en un número, y se asigne lo que se ingrese por teclado a esa variable que yo le daba. En este caso le estoy pasando dos variables que tienen un valor, para que me la sume y me devuelve el valor de la suma. ¿Sí? Cuando yo escribo. Esto es una función, esto tendría que pinta en los 600, porque no estás devolviendo un valor, pero, la ideal parámetro es que estos son parámetros, estos son parámetros, y esto, digamos, tiene que estar definido en la acción que ellos damos. Éste no van a hacer, éste solamente lo usan. Pero eventualmente, y más adelante, van a desarrollar subacciones, y las subacciones tienen sus parámetros. ¿Por qué? Yo las invoco, y le paso algún dato que necesito que utilice para procesar algo. O hacen una suma, una búsqueda en un conjunto de elementos, y me devuelve a ver el falso, o falso si no me controlo, o lo que tenga que hacerse. Las subacciones son conjuntos de instrucciones que hacen algo específico, que yo necesito invocar cuando sea necesario. Y esas dos, genérico. O también se puede usar para mejorar la escritura del relojismo. ¿En algún otro caso hay funciones predefinidas? Sí, bueno, en el caso hay funciones predefinidas que lo vamos a ver. Por eso decidió meter en esto ya, porque más adelante vamos a volver a estar ahí. Y otras cosas más, como las variables, tanto el parámetro como las variables propias de la subaccion, y las cositas que están ahí en el cuadro que van a ver. ¿Cuál es el negociar, el leer y el escribir y todo eso serían funciones? En realidad, sí. Funciones o procedimientos. La función, a diferencia del procedimiento, te devuelve un valor. El ejemplo te devuelve nada. Te devuelve pasar la variable y la asignan a lo que está ahí. El escribir tampoco te devuelve nada. Te muestra por patadas, te deja confiar. que hace que lo que vuelve pasar entre paréntesis aparezca en una expresora en una pantalla. Ahora, si yo te digo el redondeo, el truncado, cosas así, porque eso te devuelve pasar un número y te devuelve un número redondeado. Le pasas un número con decimales y te devuelve la marca entera. Esos son funciones. O sea, si hay un retorno, cuando vos llamas algo que devuelve un valor, significa que es una función. Cuando vos invocas, te pasas algo a lo que haces y solamente te invocas una acción y después continuas a la acción siguiente, que es un troce. Es una diferencia entre el otro. Bueno, lo que quería era que Más que nada entiendo la palabra parámetro, la palabra parámetro es como una comunicación entre una acción y otra para pasarse valores. Es la primera definición que le doy. Después la podemos ampliar. Acá lo mismo, fíjense. Esto que está acá será el parámetro del espíritu. Lo que vaya adentro puede ser algo, entre comillas, para que se haga literal y el valor de una variable o puede haber una expresión aritmética y algo literal se puede hacer aritmética y lo dejo así. ¿Ustedes a los otros conocen? Espero tener mucho ahí. Operadores. Se pueden hacer operaciones aritméticas en los libros. O sea, que los usaban todos en los libros. Primero se resuelve siempre lo que está en el paréntesis. Este es el elevador del programa de presencia. Después, vienen todo lo que sea divisiones. Esta es la división real, la multiplicación, la potencia, el div, el mod. y por último, ¿no establece prioridad el concepto de las potenciaciones por encima de la división? Sí. La realidad sería este, la de acá. Ah, bien. Este, no. Sería así. Lo que vamos a elegir ahora a... Así sería. O sea, primero, segundo, esto es esto y la raíz, nada más que nosotros la raíz al cuadrado, es potencia, la 0,5, y después hacemos división real, división entera, multiplicación y el resto de la división. Y por último, suma 7. Así sería, primero, segundo, hasta el segundo. ¿Alguna duda por eso? Creo que no, digamos, pero acuérdense, primero, siempre se resuelve este entre paréntesis. A continuación, potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones, en este caso, también estas dos variantes, que son la, 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 y por último, suma 7. La sintaxis, es lo que ven acá. No cualquier sintaxis, es esa, la que vamos a usar todos. Así es, que va adelante, mirándola, mirándola, recordándola, para que se descanse. No le voy a que se descanse. No le voy a que se descanse. Por rica, así es bien, porque cuando lo se pase, por lo que termina, no se alimento, de que no se descanse. Después de mod, el DIC, el MOD, ¿saben lo que es el DIC y el MOD? Sí. ¿Todos se acuerdan? Sí. El 3, el 3, el 4, es, cosiente 3, que sería el DIC, y resto 1, que sería el MOD. Quiero resto, uso el MOD, o no quiero cosiente, y solo para operadores enteros, operandos. No utilizo la, apretando la división. Claro, no, si en algún momento, utilicen la apretando la división, eso se transforma en una salida real. Claro, la forma grande en que se pone, no aportando nada. yo me equivoqué, justamente, que se saca, el conciente de ese DIC. Saca la bala que me DIC, claro. Saca la bala, obviamente no tenía, no tenía resultado, ¿no? No, pero eh, por eso, lo que vimos hoy al principio es para eso, para entender el tema del dato, el formato, el tipo, eso es fundamental, por eso, que ustedes, sepan cómo, comprender y manipular los datos, en especialidad, se tienen una gran parte, ya comprendida, para resolver problemas. ¿Por qué, por qué insisto con esto? Porque ustedes acuérdense, que lo están haciendo, son soluciones, o diseñando soluciones, para que en el futuro, se aplique en una máquina real. Se va a aplicar mal, si ustedes ya de entrada, no conocen lo que es, un tipo de dato en particular, y que es un número, que es una rienda, de acuerdo, tienen que saber diferenciar, y operar entre sí, esos tipos de datos. Si no, no van a ser soluciones, que se van a tratar, que este producto, es un resultado positivo. Porque acuérdense, en la apuesta en marcha, en funcionamiento real, no, no muchas veces, va a haber un error, en una asignación mal hecha, sino que, muchas veces, se va a trucar el dato, o se va a intentar transformar, no depende con qué programa. y ahí era la formación, acá era la forma. Operadores lógicos, es para operar, operando a operaderos falsos. Tenemos, la expulsión, la infrucción, y el no, el por, o el la, si, la disfunción, o la construcción, también se puede llamar. Y acá, con el lo, todo lo que sea, cualquier operación, donde aparezca un verdadero, se transforma, un resultado verdadero, un resultado verdadero, y donde, solamente va a ser falso, donde todos los operadores, sean falsos. Esto le va a servir mucho, para entender, cuando desarrollen condiciones, o hagan preguntas, tanto en los condicionales, como en las estructuras negativas. ¿Por qué? Porque cada pregunta, la respuesta, cada pregunta es, obra de, obra de, y se hace más una pregunta, es donde empiezan estos operadores, a entrar en la acción. Y ustedes tienen que hacer, preguntar, que es, gran problema, para desarrollar algoritmos, no saben preguntar, o preguntan, no es la pregunta concreta, o si preguntan, no, dejan de haber, la posibilidad de, los resultados erróneos, la respuesta, tienen que tener eso, en consideración, como otro paso más, aprender a hacerlo. Tienen que saber hacer unas preguntas, bien, concretas, correctas, acortadas, o no hay margen, alguna equivocación, o algún resultado erróneo. Entienden lo que digo, no? Las primeras preguntas, por ahí son fáciles, si hay una B, si hay una A, pero a medida que vamos haciendo, cosas más importantes, y complejas, las preguntas, tienen un, una participación, muy particular, y especial, en lo naturalismo. Muchas veces, definen el funcionamiento, correcto, e incorrecto del mismo. El I, al revés, el paquete inverso a lo, donde hace un falso, automáticamente, se transforma en falso, en el resultado, y para que sea un resultado, verdadero, deben ser todas las opciones, o generando verdaderas. y el no, invierte, el falso en verdadero, y el no es falso. El no, lo usamos un poco, más que nada, para recorrer, la secuencia, como ha sido un recorrido secuencial, se utiliza el no, para hacer, o, por ahí, como se utiliza, las denominadas variables, de tipo basteras, que son, variables particulares, que se la usa, para que marque, si ocurrió, no un evento, nada más, más que, se está haciendo algo, el algoritmo, y eventualmente, si ocurrió un evento, esa variable pasa a ser verdadera, o falsa, o le ponemos uno, o cero, lo que ustedes quieran hacer, y, este, después se analiza, una vez que termina ese proceso, ese, su proceso, o sea, se analiza, qué es el resultado. Por último, los operadores relacionales, acá lo que se hace, son preguntas, entre dos operandos, y normalmente, esto es para, valores numéricos, pero, también usamos, algunas de las preguntas, palabras numéricos, en realidad, veo que, todas podemos usar, palabras numéricos. ¿Si? No hace falta esa gente, de Samsung, un médico. Por ejemplo, yo puedo hacer una comparación, ¿Eso es verdadero o falso? ¿Se puede comparar Juan? Sí. ¿Juan y José? Juan. ¿A ese José? ¿Eso es verdadero o falso? ¿Eso es verdadero o falso? ¿Falso? 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 ¿Según como define? No, no, porque no le va a hacer algo, en la uva, ¿Va? ¿Cómo se hace la comparación, cuando es un tratamiento médico? Es, este contra este. ¿Falso? 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 ¿Cuál sería menor? Menor es Juanito. ¿Falso? ¿Cuán o Juanito? Juan es menor. ¿Falso? Juan. siempre y cuando hayan coincidido todos los elementos hasta la finalización del más corto lo mismo, esto internamente no es que se hace la cuota contra la cuota esto tiene que bajar a un nivel otra vez, como hablábamos hoy físico de vinagre de 6 segundos es donde realmente se ve la diferencia porque es una cuestión de codificación bueno, acá la pregunta podemos hacer si un elemento es igual a otro una variable es igual a otra o una variable es igual o distinta a una constante también podemos preguntar ya, podríamos preguntar si A es menor o igual a 10, no igual a 5 también existe el igual, el menor el menor o igual ahora sí mayor o igual y el distinto ojo eh, no es esto el distinto porque lo he visto también entonces lo veo después de a fin de año o sea que se ve que alguien cuando uno le mostró como se hacía distinto como lo vamos a escribir entre todo el distinto o no le veo bolida o aprendió quizás alguna otra forma sintáctica pero esto no este es el distinto usen este todos tenemos que escribir el alegría de la misma forma eso es lo que estamos viendo hoy más allá de entender cómo funciona hay una forma de escribir cómo se da esa forma de escribir sin taxis y hay que respetarla sin taxis no hay compilador para esto si porque ahora somos nosotros todos nosotros porque esto cuando vamos vamos a compartir para ver si como eso es como dice yo dice que pobre yo voy a usar 5 instrucciones o sea 25 que me habrá pasado entonces veo la tuya funciona así entonces algo más dice o de más entonces esas cosas sirven y hay una que me di cuenta después de varios años no porque me va tampoco viendo cómo funciona en la mente los alumnos cómo interpretan algunas cosas y me di cuenta que cuando los alumnos empiezan a intercambiar algoritmos empiezan a hacer algoritmos desapotados empiezan a interpretar para analizarlo aprenden mucho de leer el código interpretar el código analizar si funciona bien puedo que no haya decidido el título por interés me enseño muchísimo segundo pueden ver que es tan difícil puede ser completar el código de una persona que no va a ser ustedes mismos entonces tienen que también aprender a escribir código de mejor manera otra cosa que dice acá que no hace una mojera porque creo que como vean el dinero este bien los nombres de las variables si yo le pongo A1 A2 A3 A4 y una guardaba un apellido la otra mecha de nacimiento la otra una dirección pero están se llaman A por un número la persona que agarra ese código va a decir ¿qué es A1? y ¿qué es A2? y en algún momento no van a saber que era A1 A25 A58 y se perdió entonces cuando ustedes van a hacer un código tratan de nombrar las cosas tratando de referenciar lo que va a almacenar o para qué se va a usar es fundamental o sea ahí se van a dar cuenta que es tan difícil hacer algoritmos que es tan difícil es entender y van a aprender y mucho leyendo el código no solo leyendo interpretando y probando el código de otra persona es fundamental que lo hagan así de si puede intercambiense soluciones saquen ese foto saquen el fotito ahora que pueden con los titulares automáticamente antes teníamos que escribir eso o matar una bomba o hacer una foto porque vaya con la foto mucho menos trabajo pero interpretar código es una de las cosas que nos puede llevar a salvar digamos o hacer entender lo que estamos haciendo o realmente terminar de aprender el uso de las herramientas creo que puede ser salvavidas para más de uno empezar a leer código a interpretar código que le digo yo porque he corregido en estos casos muchos exames y saben lo que hay que interpretar de la imaginación de otra persona es muy esto cuando no aplican técnicas cuando no aplican los objetivos y así todo yo hago así con el algoritmo y lo miro la misma está aquí siendo y por dónde fueron por dónde encargaron cómo la pensaron resolver ya automáticamente no es así se terminó no hay más ciencia está totalmente resuelto y de ahí ya me pongo a corregir cosas puntuales y usos y tal pero tienen que haber hecho algo y cuando miro y lo encargaron para otro lado ya sé que está mal o que tiene muy poca probabilidad de esa cosa si llegan a eso a entender y entender qué pensó que no pensó la otra persona cómo va el director ya están ya ya están ya ven ok se van a cargar también así que acuérdense de lo que les digo es algo que les va a mayor y mucho vamos a entrar al tema de las acciones complejas esta es la acción por nombre esta es la que yo le puse en el cuadro sino como acción por nombre y es el diseño del algoritmo y en todos los bloques y partes del algoritmo están acá cuando vamos a diseñar un algoritmo tiene que tener este formato tiene que empezar con la palabra acción el nombre es el ambiente y dentro del ambiente el ambiente termina por acá en realidad este es un sector que sería opcional que donde van las subacciones si tienen alguna vivían ahí donde termina el ambiente no tiene una palabra de fin también el alma es que la apertura de una sección después de que terminan de definir todas las variables importantes tipo de actor que necesitan podrían escribir ahí las subacciones que van a ocupar pero que lo hicieron la de suma eventualmente van a ser otras más entonces acá se las escriben a todas ahora están haciendo y después deciden hacer una subaccion normalmente aparece acá al costado acá en la otra boca no importa el lugar correcto sería este pero entendemos digamos que no hace falta como no tenemos para que quiera y pegar y quiera hacer rápidamente una cosa y también tenemos un papel esto pasa normalmente en un costadito al otro lado pero le diría que debiera toda subaccion que se plantea usar acá dentro debe estar definida afuera después también esto es definición de una subaccion esto son definiciones de variables y constantes y tipos de datos propios eso también existe y lo vamos a ir viendo que significa no solo hay entero crear autonuméricos que van a crear igual los procederos después les voy a mostrar eso subacciones y acá donde pone donde ocurre la magia es donde ustedes van a usar lo que hayan me dijeron que tenían que usar acá las subacciones que vinieron las van a llamar y van a usar los hilos contra los condicionales los metros repetir y van a hacer las instituciones esto va todo acá y acá pueden dar las cantidades de esto una tonita yo puedo volver a utilizar un mismo ambiente para otro ritmo otra acción tendría que ser para otra acción de otro lado y ahí donde este ambiente es de toda esta acción también este ambiente puede ser ocupado como variable global se dice y puede hacer referencia a esta variable pero a su vez cada subaccion puede tener su propio ambiente que es para usarse dentro de la subaccion o sea en esta subaccion podría tener acá la palabra ambiente y su propia variable y ocuparlas acá ¿por qué? porque la subaccion si expandimos eso tiene el mismo formato que la acción además que tiene otro nombre lo vas a ver pero el formato es así que el tipo profe que el ambiente tiene subaccion que no cree y abajo ambiente ambiente y deslizad exacto eso sí las variables de la subacción son propias de la subacción solo ahí exacto en cambio estas las puede usar la subacción y otras subacciones más a estas que están acá que son de la acción estas se denominan variables globales y las variables locales son las que suelen estar dentro de la subacción sí escucho o sea en las subacciones o funciones o sea para las variables parámetros pueden llevar el mismo nombre si porque son propias de la subacción y la a ver vos podés tener acá por var 1 también var 1 así ¿cierto? de tipo entero pero este var 1 en realidad es la subacción y si alguien más hace acá dentro del mismo a referencia var 1 no va a ser de esta sino va a ser de esta porque este var 1 en realidad cuando esta subacción llame o invoque a var 1 para hacer caso o algo va a ser esta no la que está acá afuera sino la más igual la subacción usa esta no quiero hablar mucho ahí porque se llama es el ambiente de las variables o la vida de las variables tiene su ubicación al ser globales son accesibles a la subacción y las subacciones que están dentro de la acción principal pero las locales que van acá en el parámetro o acá internas son propias a la subacción si se llaman igual que la de la acción la que vale para la subacción es la de la propia la local o sea ahí tienen que ustedes saber si hacen una para la subacción que se llama igual acuérdense que no van a tener acceso a la de la fuera que es la local por eso por ahí tienen que llamar distinto para saber si va a ser a la de la fuera o a la otra preferentemente acá adentro no debiera no debiera con buena práctica usarse estas tienen que usarse las propias pero eso es una buena práctica implica que sea así de todas maneras esto es opcional no siempre está digamos no siempre hacemos subversiones así que no hace falta lo que si va a haber en el caso de definan constante variable o un tipo alto particular el ambiente y después la palabra algoritmo o algunos propios una palabra proceso que también es ¿verdad? ¿verdad? ¿preguntas hasta acá? esto es algo nuevo para empezando eso es porque para hacer acciones la ejecución de las acciones que están contenidas dentro de la estructura de esta entonces si la condición arroja un valor de verdad verdadero ejecuta las acciones si no viene si es falso no es cierto ejecuta la acción siguiente al pie del condicionado entonces la evaluación que se hace de la condición puede ser verdadero o falso si es verdadero se mete dentro del condicional y ejecuta las acciones que correspondan y si es falso no hace nada viene y continúa la acción siguiente siempre o sea la ejecución es secuencial que es algo que les dije recién pero es ustedes van definiendo secuencia de pasos ¿si? ¿por qué? como hablábamos de la definición del algoritmo son varias acciones ordenadas acuérdense que el conjunto tiene acciones que el tiempo limitado determinado pero que tienen un orden entonces se ordenan ustedes ejecuta este aquel es porque ellos así lo diseñaron y así se ejecuta una ejecución paralela solamente van a encontrar condicionales o en algún momento hay un bucle que es lo que vamos a ver ahora esto no es un bucle porque solamente ejecuta una sola vez o no ejecuta nada las acciones que están acá se hace una pregunta y se ingresa o para ir a la siguiente ¿para qué se usan los condicionales para hacer evaluación de algún valor o algún evento si ocurrió previa a la acción de esta condicional para ejecutar alguna acción por ejemplo si tenemos que calcular la edad de una persona uno pide el año el día mes y año nacimiento de cara del sistema del día mes y año nacimiento actual y empieza a hacer restas resta primero el año y después pregunta por el día entonces para saber si le va a restar uno el año perdón el año resta primero y después para saber si es exacto el año la edad si ya lo cumplió digamos empieza a voltar por el mes que es lo que normalmente hacemos en la casa de todos entonces así el 16 de octubre es el 74 ¿verdad? y si yo resto el 74 o sea perdón 2018 el 74 me da 44 años pide ¿eh? pero ¿qué pasa? no tengo todo eso con la locura entonces mi algoritmo debería preguntar si ¿en qué mes estamos? vamos a ver marzo el menor igual o mayor que el mes donde cumple si es menor el resto es uno al año o sea no va a aparecer el 16 más tiempo ¿me entienden? esas preguntas cuando ustedes tengan un problema y tienen que llevarlo a hacer a el algoritmo a que haga preguntas para resolver el problema pues a los condicionales este es uno este es otro nada más que acá la diferencia está en la siguiente se evalúa la condición y si es verdadero segúrense acá y si es falso viene a ejecutar otras acá no vale y la señora tenía y acá abajo o sea acá no acá es ejecuto esto y después de ver bien o después de decir perdón o si es falso ejecuto esto o sea tengo una doble camino acá tiene un solo camino posible si es verdadero ahora tengo dos que están por el cual el verdadero o por el par sí o sí ejecutando el sí entonces para tener un sí o no y solo el verdadero o sí o sí ejecutó uno de los dos uno de los dos en este caso ¿entienden cómo funciona? es para hacer preguntas nada más que acuérdense en la anterior era una pregunta y si es verdadero entraba el sí y si no y continúa por fuera en este caso como les dice sí o sí queda dentro del condicional por un camino o por el otro lo estamos condicionando el verdadero y el falso no solo el verdadero la respuesta es verdadero y después queda uno en realidad este es distinto a los anteriores porque no hay una pregunta o una condición para acceder sino que se evalúa el valor de una variable entonces lo que van a hacer es colocar en el encabezado una variable o puede ser una institución ¿bien? podría ser y depende del valor de la variable ustedes van teniendo preguntas acá en raíz y preguntas una función común es evaluar una variable y depende si vale uno hago esto si vale dos hago esto si vale tres hago esto si vale otro ¿sí? adquiere otro valor hago esto ejemplo el menú puede ser un menú puede ser evaluar distintas opciones por ejemplo el resultado de una operación que es un rango de valores porque las condiciones pueden ser rango de valores puede ser menor o igual a algo menor o igual a otra cosa o sea podemos hacer preguntas como si fueran condiciones la variable se evalúa en caso de que alguno de estos sea verdadero se ejecuta la acción asociada y continúa fuera de la acción no hay que estar evaluando todas y en cada una de las encuentras entre eso sí pasa en C ojo cuando el programa es en C según necesito un corte porque si no sigo hablando todas tengan cuidado con eso porque C nos corta solo en el algoritmo no simulamos como si fuera C simulamos como otro lenguaje que sigue hace la acción uno y automóvilamente se viene a la siguiente a la acción fuera de la vamos a decir en el siguiente en cambio en la primera programación necesitan un break o un corte acá para poder salir con el 5 no se involucran la acertanza o sea se solapan digamos las posibilidades si entrarían la 3 y la 2 para qué poner la 2 si entraran la 3 es una cuestión de diseño no se ha diseñado mal tu pregunta pero lo importante para crear el más único tiene que saber preguntar porque si hacen preguntas solapadas como dice la opción 3 se solapa con la 2 con la 3 entonces en ese caso es un problema porque puede ser que nunca entre a determinados valores que realmente se hacen falta que entre para evaluar o procesar algo o si no al solaparse la pregunta puede ser que entre a algún lugar donde no deba o que nunca adivinese la probabilidad por ejemplo si este se solapa con este va a estar muchas veces acá y va a ser la acción del 1 para valores que también están como posibles en la 2 pero no es la misma acción son acciones diferentes es como decir acá definí el rango del 1 al 100 y acá le puse desde el 50 al 100 claro ¿qué pasó ahí? se quedó en la primera nunca va a entrar nunca va a entrar el segundo porque ya este ya está abarcando la acción eso sería una mala pregunta también podemos preguntar por menor igual mayor igual distinto distinto no tanto porque la idea es que esto se evaluó el valor y es que caiga en algún rango otra es también de tres conjuntos opciones 2, 4, 6, 8 también es válido esas cosas tengan en cuenta y pregunten en la práctica si la da por ahí se le ocurre alguna forma de usar pregunten si es válida sintácticamente a la otra esa es la pregunta por este pero si yo estoy pidiendo que esa acción me determina si una variable está o no algo y lo puedo poner en esa variable en la misma palabra y no saben si es un alfanomérico en la misma palabra que dice un mayúsculo para permitir que el factor escribió como quiera o o sea acá esto es un alfanomérico y acá voy a poner por ejemplo o con minúscula coma o con mayúscula no sé cualquiera esta o esta o con otra para que hagan esa o sea en alguna lengua de programación vos podés llevarlo todo a mayúscula entonces siempre contamos mayúscula o la entrada a transformar la mayúscula entonces siempre se hace una mayúscula para esos sistemas para los usuarios eso está bueno son tips para evitar el problema que las mayúsculas y las minúsculas son codificaciones distintas o sea el binario abajo hay un uno un cero que va a ser distinto entonces ahí ya es un valor distinto y no es el mismo lado minúscula que la o mayúscula hay lenguaje que para el lenguaje hay en lenguaje en algunos hacen diferencia en el nombre de las variables la o minúscula o la o mayúscula el nombre de las variables es otra cosa en cambio hay lenguaje que no pero cuando es el valor o minúscula o mayúscula el dato es el híbrido aquí está es el número de acá el último tema de la verdad vamos a ver las tres estructuras repetitivas que son las que van a utilizar para qué se suena con la repetitiva la pregunta de millones cuando yo necesito por algún motivo hacer varias veces una acción porque necesito acceder a un conjunto de elementos necesito evaluar distintas son conjuntos de personas o hacer un censo de casa o evaluar un conjunto de otros móviles que tengo y ir viendo uno por uno y analizar el valor de datos del móvil siempre que tengan que repetir una o varias acciones una cierta cantidad de veces que necesito hacerlo para procesar un conjunto de valores o porque necesito hacer un recorrido por alguna estructura de datos o porque necesito repetir la acción para mostrar por pantalla el incremento de un número por ejemplo o el recorrido de una letra alfabética también lo puedo hacer pero como no sería nada no estaría bien visto digamos que si yo tengo que escribir los 10 primeros números enteros desde el 1 perdón no contando el 0 tendría que hacer algo así en mi algoritmo escribir 1 escribir 2 y así escribir hasta el 10 ¿no es esto? lo grabado así porque ya está atrás pero que vos con 10 escribir arroítmicamente si yo veo una cosa así ya me funciona porque tengo que escribir así de esa manera entonces puede haber una solución a esto si puede haber puedo tener esta misma instrucción y lo que puedo hacer es ir modificando esto para que me represente lo mismo entonces lo puedo hacer acá por ejemplo como es acá esto puedo comenzar a ver 1 como es acá y después y después pregunto si 1 es menor a 10 escribo el 1 y automáticamente lo que hago es incrementar esa variable el 1 más si valía 1 en el estado anterior le sumo a 1 ahora ¿cuánto vale? 2 no, 2 pues si vienen para acá y dicen 2 ¿es menor a 10? sí escribo el 2 perdón escribo el 2 y le incremento 1 y así puede representar esto nada más que este va a escribir hasta el 9 ¿por qué? porque no va a dar la igualdad con el 10 si quisiera escribir el 10 tendría que negarle eso fíjense la diferencia en la solución cambiándole solo la idea es ¿para qué se utilizan las estructuras iterativas o repetitivas cuando necesito o trabajar con un conjunto de elementos o hacer tarea repetitiva de manera rutinaria ¿por qué quiero mostrar algo? ¿por qué quiero ejecutar tantos ciclos de trabajo? por ejemplo imagínense lo que decía ayer el tema de la pelea el operador va a trabajar y va a evaluar tantos vehículos como pasa pasa no pasa va al siguiente a otro el siguiente a otro el siguiente a otro ¿cuándo termina eso? hasta que lo peor ya que me dio mi turno corta el ciclo sale muestra un resumen que hace un trabajo hace la bendición de 40 minutos con el jefe y se va a la casa viene el turno siguiente comienza el ciclo y cada lectura es un ciclo imagínense que acá van a leer la patente evaluar si pago o no pago levantar la barrera y vuelve al siguiente a otro siguiente a otro el siguiente nos toca hacer tareas repetitivas que no hacemos una rutina de un trabajo o interactivo como si por ejemplo el tema del teaje un cajero de un cajero de un cajero de un cajero de un banco o alguien que está trabajando que está teniendo de un cliente de otro cliente o necesito recorrer un archivo o necesito recorrer un vector algo que tenga múltiples elementos necesito este tipo de estructura porque si no tengo 100 elementos en un vector no puedo poner 100 veces el mismo conjunto de instrucciones si no hasta el que viene hasta pasado mañana o la parte que tiene un enrugio en el parodismo así entonces lo que hacen es como todos los elementos se van a tratar de la misma forma entonces lo que se hace es que se coloca el código de tratamiento un elemento acá y después se repite esto tantas veces como el elemento alto y si no se la rendía el elemento entonces en ese caso utilizaré alguna estructura o no otra y eso por ahí lo que tenemos que determinar de resolver hoy cuando uso uno y cuando uso otro ¿qué tiene de interesante esto? bien vamos a evaluar como hicimos hoy el valor a la condición si la condición es verdadera ingresa al bucle y vuelve en el cabezado siempre el pie vuelve en el cabezado cuando esta condición es falso ahí si sale y viene en el pie pero mientras sea verdadera hace ahora si ¿qué dice acá? ¿por qué? porque tengo que tener una acción que no hay control de la estructura de la integrativa si no hay un control ¿qué va a pasar? no sale nunca más y eso es un error de programación no es un error de diseño el bucle inscrito no debería existir así se llama el bucle inscrito pantallas ¿qué es el bucle inscrito? ¿qué es el bucle inscrito? ¿qué es el bucle inscrito? va a empezar a incrementar y va a empezar a incrementar de uno en uno hasta que va a llegar un momento que vale diez cuando venga para acá cuando A valga diez ¿cómo es con respecto a la constante de X? es igual entonces esto se transforma en falso lo que hace que pare el bucle siempre que vayan a usar un bucle del tipo pretest o posttest necesitan tener instrucciones que lo controlen si no hay esa gran instrucción pueden caer un poquito ¿sí? ¿y son un acumulador? esto es un acumulador nada más que le solemos llamar contador porque particularmente va contando o avistando de alguno pero el nombre genérico para este tipo de instrucciones donde tengo la variable destino y la parte de origen digamos la expresión la variable aparece en ambos lados significa que toma el valor anterior de la variable hace una operación y lo acumula o puede ser el gerente también todo depende de lo que está apareciendo de la variable de destino ¿qué hace? genéricamente a todo se llama un acumulador el tema es que cuando vos vas a hacer una expresión como esta donde vas acumulando la 1 le solemos llamar contador particularmente a esta expresión para la 1 cuenta la 1 nada más si no voy a acumular la 5 de la 10 de la 20 o de valores o precios o cantidades depende de lo que está ir haciendo creas un promedio de cada curso y va acumulando la edad de cada una y después la cantidad de alumnos que debe ser evaluar todas las cosas que ustedes quieran hacer bueno contar y acumular haciendo otra expresión van acumulando valores y acá cuenta entonces puede ir para armar el promedio los dos uno para punta y otro para regular edades exacto es el eje ¿se entienden? mientras van a entender cómo va a funcionar fíjense que esto se repite y acá se controla ¿si? mientras sea verdadero entra verdadero entra falso la diferencia de la que sigue es el bosque el bosque también hay que controlarlo pero tiene una diferencia con el predest el predest el de recién la cantidad de interacciones el predest va de cero a n interacciones el post va de uno a n interacciones el número de interacciones es posible ¿por qué es el predest igual? fíjense vamos para el anterior el predest evalúa la condición y entra o sea hacen el predio previo a la ejecución entonces por ejemplo si a al vez de valer cero valiera diez ¿qué resultado tiene la condición? falso falta de ejecuciones hizo por eso puede ir de cero o sea no hacer nada a las veces que uno lo podrá no hacer nada tiene ese número finito parece que no podemos entrar en un punto infinito porque ganíamos un problema y aparte se contraece con la distribución del algoritmo que tiene que frenar en el momento no tiene que estar en los tiempos limitados ¿no? ¿sí? entonces vamos a la que sigue el post es fíjense que dice repetir hace y después evalúa o sea que si o si mínimo un pase dura y la condición está al final y la condición hace esto evalúa esto y si es falso vuelve y si la condición es verdadera sale quédese queda al revés tal vez tiene que invertir el anterior era si era verdadero múcleo 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 a la vez se hace falso y está al revés hasta que sea verdadera la condición entonces mientras sea falsa y queda ¿ven la diferencia? y acá lo mismo que el 0 entonces A empieza en 0 y hasta que A llega a 10 cuando llega a 10 ¿qué va a 0? sale esta es una gran diferencia y lo empré como el post test de las quitadas y esto se usa mucho cuando trabajo con archivos con secuencias de datos elementales con una lista que no sé la cantidad de elementos que tiene porque es algo dinámico algo que puede expandirse en el caso hay que encontrarse o un archivo o un archivo que va creciendo de la cantidad de registros entonces en algún momento yo puedo saber si no sé si tiene 1.000 o 2.500 registros entonces como no sé utilizo un P o un post P acuérdense si saben la cantidad de bucle está bien porque acá saben cuántos bucles van a dar o no si A empieza en 0 y es hasta que llega a 10 ¿cuántos bucles va a hacer? 10 bucles ¿sí o no? ¿sí o no? ¿el anteriore hacía? 9 o 10 bucles del 0 al 9 del 0 al 9 8 del 0 al 9 0 al 9 10 bucles ah 10 bucles pero bueno están sabiendo están sabiendo la cantidad de bucles previamente o sea que pueden ocuparlas igual el tema es cuando desconocen solamente les pueden llegar a servir el mientras voy a repetir o el reo o el post porque la que sigue es una no está esta es la tercera en cuestión que es la manejada por contador define previamente ya no hay encabezado cuántos bucles va a dar o sea se suele usar y mucho cuando ustedes saben de entrada ya cuántos elementos van a tratar cuántas iteraciones van a hacer lo que hace con esta es programable el encabezado y va a hacer vamos a hacer 10 bucles ¿visto? programamos el encabezado para 10 bucles eso es lo bueno digamos que es programable para siempre y cuando lo sepa antes de ejecutar cuántas bucles ejemplo ejemplo el DNI de una persona que yo sé que tiene un cierto espacio el DNI de una persona no pero pasa que el DNI depende si lo vas a procesar o va el DNI de una persona quiere escribir los dígitos claro o sea que son 8 dígitos y querés hacer operaciones con el DNI para ir sacando dígito por dígito porque querés hacer otra operación eso puede ser ahora por ejemplo si tengo un arreglo de 100 elementos yo ya sé que tengo 100 elementos para que voy a hacer un bucle indefinido por ejemplo no hago algo definido que es esto ¿cuántos alumnos? ¿cuántos? yo hago 50 alumnos voy a preguntar a todas las edades y voy a hacer un promedio entonces ahí ya no tengo que contar porque ya sé que hay 50 lo único que hago es acumular en cambio si yo no sé cuántos alumnos porque va a depender de lo que va a estar dando saliendo entonces ¿qué pasa? ahí es algo indefinido entonces ahí voy a tener que entrar en algún momento y eso cuando es indefinida la cantidad de bucles siempre me defino por el 3S o el 4S cuando ya defino la cantidad de bucles puedo usar cualquier de los 3S pero ¿qué tiene el positivo este con respecto a los dos anteriores? es que yo al programar no corro riesgo de un 3S porque yo ya programo la cantidad de bucles que voy a dar entonces ya no me preocupo por el control del bucle si me paso no me paso si no hay bucle inscrito o no o sea eso es lo que tengo que controlar y la programación es tengo la variable de control el valor inicial el valor final y un incremento o decremento depende como lo plantees si positivo un incremento si negativo un decremento fíjense que en el ejemplo tengo un valor inicial 10 un valor final 1 y hago y hago un decremento podría hacer un incremento porque tendría que ser algo positivo pero esto ya es mayor que esto por donde ya me provoca una salida porque la comparación o sea lo que hace siempre para es fíjense acá voy a poner un incremento de a 1 incremento entonces voy a ir de 1 hasta 10 incrementando de a 1 entonces empiezo en 1 escribo el 1 vuelvo como es el incremento de a 1 y esta variable de control a cuánto pasa a 2 y la vuelve 3 4 hasta el 10 inclusive llega cuando viene acá el incremento cuando escribió el 10 se incrementa a 1 por esto entonces la variable de control pasa a valer 11 superó el valor final sale da 10 vueltas y una pregunta más que siempre va a ser para saber si pasa o no pasa o sea que en realidad el para estaría haciendo 11 preguntas o sea hace 10 ciclos ¿eh? 11 ciclos de cada pregunta no, no, no hace 10 ciclos 11 preguntas porque la última pregunta es la que permite que salga porque hace el incremento y pregunta y ahí ya termina ¿sí? ¿te escuchas? ¿no era que vos en los pasos cuando vos aceptas números negativos no es tan o sea no es pero hacerlo ya ha sido con menudo pues yo se le sumando digamos lo que vos decís es lo que a mí me gusta digamos yo salvo que sea sumamente necesario uso los decrementos y uso de 2 en 2 de 5 en 5 porque acá puedo programar el valorismo yo prefiero siempre ir por las cuestiones más sencillas usar la herramienta de la mejor manera pero lo más sencillo posible y siempre me incluyo por trabajar de esta manera de un valor a otro valor incrementándolo a uno después internamente yo manejaré los valores las variables lo que leo lo que guardo lo que hago pero hacer esto por ahí puede tener una confusión es más si yo quisiera solamente mostrar los números pares que hay entre el 1 y el 10 yo podría empezar directamente desde el 2 hasta el 10 y hacer un incremento de la 2 también puede hacerlo es algo válido ¿por qué? porque no es simple de empezar en 1 o empezar en cualquier número que lo quiera y empieza en 2 y después le va sumando 2, 2, 2 hasta llegar al 10 en la siguiente vuelta cuando incremento 2 más 12 ¿qué pasa con el 10? ¿te lo superó? ¿no sale? en cambio cuando es decremento en realidad la pregunta es al revés este tiene que ser siempre la variable del control tiene que ser siempre mayor a este valor cuando es igual continúa pero como el resto 1 va a pasar a ser 0 en algún momento y ahí va a salir también la pregunta nada más siempre traten de hacer ¿en dónde lo podría aplicar? ejemplo si es de decremento te digo algo antes traten de simplificarse la vida traten de usar cosas de la manera más sencilla posible y aplicar el que no se puede esto vuelve a insistir se aplica como vos me estás preguntando cuando yo sé a priori o puedo definir de alguna manera la cantidad de bucles que voy a utilizar como es que tengo que tratar con 8 dígitos de un DNI o un arreglo de 100 elementos o tengo una subsecuencia como vamos a ver en este otro el foco de secuencia de datos elementales una porción de caracteres que siempre tiene un tamaño de 10 me voy acá uso un par acá de 1 hasta 10 y hago 10 trato los 10 elementos que están adentro siempre que yo sé a priori la cantidad de elementos siempre me convendría no quiero decir que no pueden usar mientras lo repetir quiero que convendría con una cuestión de que esto es más controlado usar el par entonces me evito las acciones de control pero hay algo que no deben hacer con el par esto es fundamental ¿qué no deben hacer con el par? nunca deben manipular la variable de control adentro no es un mientras es donde el contador ya decrementando a 1 eso lo hace solo el par entonces yo no tengo que tocar la variable de control del par adentro ¿por qué? porque si yo la modifico me puede alterar las preguntas del encabezado que ya es controlado porque yo le dije que vaya de 1 a 10 en 1 en 1 y resulta ser que le estoy tocando la variable de control adentro por ejemplo fíjense si no aparece el incremento se supone que es 1 positivo ¿qué hago ahí? ¿va a llegar en algún momento de la guía a 10 o no? no suba el 1 en el encabezado y yo se lo regalo afuera el sub me que lo meto y me vuelve a entrar con el 1 y yo le resto porque lo vuelve a entrar sin vuelve a ser yo te controlo y vos va a la paro entonces se queda cuando el cubre la variable de control y el par no la controla yo se lo estoy descontrolando al par adentro entonces esto no debe pasar nunca que es lo que marcó acá este bar muy bien digamos hay que tener cuidado nunca manipulen la variable de control dejen que el par la manipule puse el enlace para de este lado de la asignación no hay problema porque solamente se usa el contenido de la variable de control pero nunca la usen de este lado de la asignación nunca le cambien el valor adentro o un leer o lo que sea que le puedan multiplicar el valor no está prohibido porque pueden entrar en un clic grito si bueno eso es por hoy el ciclo se reivindicó después lo subo profe eso es cuando yo conozco los bucles que tengo que trabajar digamos y si no lo conozco uso el mientras o el repetir y si no lo conozco % lo conozco ¡Gracias!